Música Estamos viendo que están empezando a aparecer cosas que no queremos, mira, ortigas, ¿vale? Entonces, queremos hacer dos cosas, que es airear el suelo, porque ha llovido mucho, está muy húmedo, se apelmazan, si piso, donde piso, eso se queda como un ladrillo, ahí te prometo yo que no nace hierba en un mes, pero como es artilla y se le ha añadido agua, se forma como un ladrillo, luego el sol no seca y ahí no nace nada, por eso no nace la hierba en el camino, y nosotros lo que queremos es que estas plantas nuestras crezcan lo más posible, ¿vale? Entonces, con esta parte, lo que vamos a hacer es suavemente airear el suelo, no me puedo acercar demasiado a las plantas, porque no quiero levantarles la raíz, porque entonces, por lo menos van a dejar de crecer al ritmo que lo están haciendo, entonces, me tengo que ir moviendo con cuidado, un pie delante del otro, van a haber dos personas aquí, una por un lado y otra por otro, ¿veis como lo hago yo? Profundizo, lejos de la planta y cerca de la planta, esta está regular, o la he dicho que no se habla, ¿vale? Esto es lo que tienes que hacer, que te queda alguna cosa aquí, pues la quitas con la mano. Gracias. 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 Gracias.